Jamás, 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 jamás. Estefanía Villarroel aún no cree que en tan poco tiempo pudo reunirse con su familia en Estados Unidos. Solo tomó tres días y ya el tercer día yo tenía mi autorización de viaje. Estefanía está entre los cuatro venezolanos que ingresaron al país el sábado. Esto es el I-94. A través del nuevo programa migratorio anunciado por la administración Biden el 18 de octubre, que en principio beneficiará a 24.000 personas. Me hicieron una pequeña entrevista, colocaron esto en mi pasaporte para yo estar bien durante dos años aquí. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los primeros admitidos llegaron vía aérea desde México, Guatemala y Perú. En un comunicado, el ente gubernamental indicó que cientos de solicitantes han sido revisados y aprobados bajo la única vía legal migratoria que se ha dispuesto para los ciudadanos de la nación suramericana. Para postularse se requiere tener un patrocinador en Estados Unidos. Que tenga un estatus legal y solvencia económica. En el caso de Estefanía, su hermana es ciudadana estadounidense. Lo tuvo que demostrar para así poder mi proceso avanzar. La medida busca restringir el ingreso irregular de venezolanos a través de la frontera sur. Que se ha reducido en un 85% desde el anuncio el 12 de octubre, según datos oficiales. La aplicación de la norma por parte de México y Estados Unidos ha sido criticada ampliamente por grupos defensores de los migrantes. Entre ellos, Human Rights Watch. Jorge Agobian, Voz de América.